Es una calle peligrosa. Agradecemos que están estos fierros que sirvieron de protección, porque si no la camioneta podría haber entrado perfectamente acá a la carnicería. ¿Podría ser otro desenlace con clientes, con gente que esté caminando por acá? Claro, por supuesto, por supuesto. Y aquí la falta fue que el caballero de la camioneta roja no respetó los dos sinopares que están ahí, y el caballero de la camioneta blanca venía bien bajando por esta calle, Ugalde, y no respetó, y aquí quedó metida la camioneta. Gracias a Dios, como yo digo, estos fierros protegieron bastante, porque no es la primera vez que pasa esto aquí. ¿Me imagino que fue fuerte el ruido, el golpe? Sí, muy fuerte, muy fuerte el golpe, nos asustamos mucho, pero se agradece que no pasó nada, que gracias a Dios no pasó nada. ¿Sería conveniente un reductor de velocidad porque hay alcalde? Yo creo que sí, sería conveniente, sería conveniente porque esto es repetitivo, ha pasado varias veces, y esta protección que puso acá el dueño de la carnicería se agradece, porque si no, sería otro el desenlace. Claro, porque aquí también necesita mucha gente caminando. Por supuesto, mucha gente, y de repente la gente le hace el quita, el fierro, y pasa por la calle, entonces es peligroso, hay que tener bastante cuidado.